Verte bien y sentirte mejor está al alcance de una buena educación nutricional. Si quieres tener resultados distintos, entonces estás en el lugar indicado. Nutrición y Vida. Nutrición y Vida. Permítenos ser parte de tu proceso físico y emocional con Ruth León. Iniciamos. Muy buenos días para los que nos escuchan en vivo. Muy buenas noches para los que nos escuchan en repetición. Bienvenidos sean a su programa Nutrición y Vida, tu espacio de salud en la radio. Agradeciendo su preferencia por sintonizarnos en el 1040 de AM, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Y para nuestros amigos que nos escuchan en Austin, Texas, el 95.1 de FM. Y para los que nos ven o nos escuchan en la página de Radio Mujer, www.radiomujer.com.mx. A sus órdenes, soy el doctor Oscar Martínez López, en ausencia de la titular de este programa, Ruth León. Y te invitamos a que te quedes con nosotros a charlar acerca del tema del día de hoy. Es por qué es tan difícil bajar de peso. Y del día de hoy tenemos la fortuna de tener tres invitadas en cabina, tres testimonios reales de pacientes. Que precisamente ha sido difícil para ellas esta larga carrera del bajar de peso. Y regularmente escuchamos a través de los micrófonos a profesionales de la salud que nos dan testimonios precisamente de la dificultad que estriba en el sobrepeso y la obesidad. Pero el día de hoy tenemos testimonios reales, de personas reales, de sentimientos reales. De personas que han estado y sufriendo con este problema de sobrepeso y de obesidad durante parte importante de su vida. Presentamos, tenemos a tres pacientes. La primera de ellas es Luz. Muy buenos días, Luz. Buenos días, Oscar. Gracias. La segunda es Gaby. Hola, buenos días. Y la tercera es Patty. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bien, los puntos a desarrollar el día de hoy para que te quedes y te intereses en el programa es justo por qué es tan difícil bajar de peso. El testimonio de Luz, las tres pacientes que van a dar testimonios son pacientes que ha sido difícil. La pérdida de peso, Luz con un problema en la hipófisis y resistencia a la insulina. El testimonio de Patty va a ser de hipotiroidismo y resistencia a la insulina. Y el testimonio de Gaby va a ser de comedor compulsivo. Como vemos, son tres casos diferentes y los tres son de precisamente la dificultad que este iba a bajar de peso. De causas secundarias, porque hay causas primarias y secundarias del sobrepeso y la obesidad que la vamos a señalar. Si deseas participar con nosotros, con dudas o comentarios, comunícate a los teléfonos en camina. El 3122-1190, el 3647-1883. Y por medio del WhatsApp nos puedes enviar un mensaje al 3310-190712. Y te invito de inicio del programa que participes semana a semana, Radio Mujer está lanzando un reto a cualquier persona que le interese bajar de peso de manera gratuita. El reto es, aceptes el reto de 26 semanas, 26 kilos o más de asesoría médica, asesoría nutricional y una valoración psicológica totalmente gratuita. Y vamos a iniciar el programa como es tradicional con la frase de nutrición y salud del día de hoy. Somos lo que comemos, pero lo que comemos nos puede ayudar a hacer mucho más de lo que somos. Y esta frase es de Alice Maybrook, es una escritora y hablaba precisamente de la dificultad o precisamente la cuestión de la alimentación. Que en muchas ocasiones lo que comemos precisamente refleja nuestros hábitos alimenticios y va a reflejar nuestra salud. Y a veces hacemos caso omiso a eso. Cuando al paciente le decimos que somos lo que comemos, a veces no hacen caso. Y cuando no hay conciencia, tiene que ver conciencia y congruencia en relación a la alimentación. Muchos pacientes, como los que tenemos el día de hoy aquí, han tenido una carrera difícil en la cuestión del sobrepeso y la obesidad. Y les ha costado trabajo a base de precisamente tener esas recaídas. Porque la obesidad es una enfermedad metabólica, es una enfermedad crónica, es una enfermedad que no se cura, solamente se controla. Y es una enfermedad residiva, es decir, que tiene recaídas. Y el paciente que no entienda su enfermedad es sumamente difícil que la pueda sobrellevar. Lo peor que puede haber es un paciente que tenga una enfermedad, puede tener diabetes, hipertensión, colesterol o inclusive el propio sobrepeso y obesidad. Pero si no acepta su realidad, que está mirando frente al espejo, que tiene un problema de salud y lo ve a lo mejor como una cuestión estética, es sumamente difícil sobrellevar esa enfermedad. Y aquí la cuestión, desde el punto de vista social, es que hasta hoy día, a pesar de la información que tenemos por medio de los medios, los medios de comunicación que nos señalan que somos el primer, el México es el primer país en cuestión de sobrepeso y obesidad. El primer lugar en los niños, segundo lugar en adultos. Y aún así seguimos haciendo caso omiso. Pensamos que a nosotros no nos va a tocar. Y hoy día vamos a hablar precisamente de la dificultad. ¿Cuáles son los factores que provocan ese sobrepeso y esa obesidad? Y hay causas primarias y hay causas secundarias. Dentro de las causas primarias, las causas primarias pues básicamente serían malos hábitos alimenticios y sedentarismo. Y dentro de esos malos hábitos alimenticios es de que durante los últimos 30 años, el sobrepeso y la obesidad ha incrementado de manera exponencial en México. Y es precisamente por la transición alimentaria que hemos tenido. ¿Qué significa esto? Transición alimentaria que hemos modificado nuestra alimentación tradicional. El clásico desayuno de huevitos con frijoles, en la mejor tortillita. Hoy día ya lo cambiamos por sándwiches o lo cambiamos a lo mejor por cereales o lo cambiamos por otro tipo de alimentos. Hay estadísticas que nos señalan que en México hemos bajado el consumo de frutas, de verduras, de tortillas, de alimentos sanos para cambiarlos precisamente por alimentos que hoy día son procesados. Y eso ha dado a la pauta para que incrementemos de manera exponencial los porcentajes de sobrepeso y obesidad. Eso es dentro de las causas primarias. Y también dentro de las causas primarias es de que al menos el 53% de los mexicanos tienen inactividad física, no actividad física, inactividad. Más del 50% de los mexicanos independientemente de la edad que tienen, no se mueven, no tienen ningún tipo de actividad. Es decir, no planifican su día para tener algo de actividad física. No caminan, no trotan, no tienen una orden y organización en la cuestión del equilibrio que tiene que haber entre las calorías que consume y las calorías que gasta. Esto es dentro de las causas primarias del sobrepeso y obesidad. Vamos a un corte comercial y regresando al corte hablaremos de las causas secundarias y ya de los testimonios de las pacientes. Bienvenidos para que los que recién nos sintonizan, estás escuchando tu programa Nutrición y Vida, tu espacio de salud en la radio. A tus órdenes soy el doctor Óscar Martínez y el día de hoy estamos desarrollando el tema ¿Por qué es tan difícil bajar de peso? Y tenemos la fortuna de tener a tres testimonios reales, de pacientes reales, de sentimientos reales, de precisamente la dificultad que estriba el bajar de peso. Es muy común que nos encontremos clínicas o consultorios que anuncian baje de peso de manera fácil, de manera rápida e inclusive hasta nos venden kilos. Nos dicen baje cuatro kilos en dos semanas o baje diez kilos en un mes o no hay compañía de multinivel que no te venda productos para bajar de peso. Fibras, licuado, chochos, todo esto. Pero hoy día hemos visto que todo eso no es más que una falacia, es una mentira, es una fantasía, lo que nos venden es eso. Sí te bajan el peso pero el que traes en la bolsa. Porque para tener sobrepeso y obesidad no es obra de la casualidad sino que hay múltiples factores y justo los que señalamos antes del corte, que hay factores primarios y factores secundarios, hay causas genéticas. Y dentro de las causas genéticas a pesar de que es importante pero no es determinante, es decir, nuestros padres, nuestros abuelos nos heredan el gen, no nos heredan la enfermedad. Probablemente lo que aprendimos de ellos son los malos hábitos y los malos hábitos sí son determinantes. Al menos el 70% de los pacientes que tienen sobrepeso y obesidad coinciden con los malos hábitos alimenticios y con la inactividad física. Pero los otros que es el 30% son los pacientes que tienen causas secundarias y dentro de esas causas secundarias nos podemos ir desde arriba, desde la hipófisis, nos podemos ir desde la tiroides, nos podemos ir desde el páncreas, nos podemos ir desde problemas de tipo hormonal. Y aquí la cuestión es de que esos pacientes tienen que ser clasificados. Muchas veces los pacientes que tienen dificultad para bajar de peso que han acudido a varios tratamientos, ya sea con médicos o nutriólogos, pero no tienen determinada una causa. Y hoy día quiero que tengan esa conciencia que un paciente que tiene dificultad para bajar de peso, no solamente es el hecho de quitar calorías, no solamente es el hecho de que se suban una báscula, porque regularmente la báscula no refleja la realidad, no refleja lo que realmente es el paciente. El paciente no es kilos, el paciente hay que especificar y el paciente hay que diagnosticarlo y se diagnostica precisamente con una valoración médica, una valoración nutricional e inclusive en ocasiones hasta una valoración de tipo psicológico, porque el paciente hay que mirarlo desde el punto integral, desde el punto de vista integral. El paciente lo es todo. El paciente hace emociones, porque muchas veces la cuestión del sobrepeso y la obesidad tiene que ver con las emociones. Esas emociones hacen que el paciente entre en periodos de ansiedad, compulsión, depresión y se forme un círculo vicioso. El paciente come por ansiedad, consume ese alimento, momentáneamente se siente bien, pero después viene el efecto de rebote. Los pensamientos saboteadores en el cual, ¿por qué comí? viene el efecto de rebote que es la culpa y eso da sensación de compulsión, de seguir comiendo, ansiedad y depresión. Y justo es lo que vamos a hablar el día de hoy de los testimonios de reales, de pacientes reales, de la dificultad. Hoy no vamos a hablar de lo fácil, sino vamos a hablar de lo difícil. Hoy no vamos a hablar de cuestiones técnicas, sino cuestiones reales en la cuestión de la dificultad que precisamente estriba el bajar de peso. Y el primer testimonio que tenemos es Luz. Luz es una paciente que ganó el reto de 26 semanas, 26 kilos de más. Y precisamente la invitamos porque para Luz ha sido sumamente difícil. Las metas, propósitos, objetivos que teníamos desde inicio, pues no se han cumplido, pero no se han cumplido. No porque Luz no quiera o porque tanto en la valoración médica y nutricional no esté diagnosticada, sino que tiene un diagnóstico certero de cuál es la dificultad. Y Luz, nos quieres platicar precisamente desde dónde o cuándo te enteraste que tienes sobrepeso y obesidad. Y cómo ha sido tu larga carrera en la cuestión de confrontar este sobrepeso y esta obesidad. Muy buenos días, Luz. Buenos días, Oscar. Gracias por invitarme a tu programa. Te comento que yo empecé a los 16, 17 años. Siempre he sido deportista, era bailarina del estado de Jalisco y en natación, fondista. Siempre en largas distancias. Y baled acuático, rescate. Y mi problema era acné. Acné tipo quístico, ya en edad adulta y continuó. Tuve un problema de ovario poliquístico. Y que tú dices, bueno, aparentemente son dos cosas diferentes, ¿no? El dermatólogo me tiene que atender, el acné quístico y el ginecólogo, el ovario poliquístico. Entro en tratamiento de ovario poliquístico. Me operan a los 19 años sin hacerme el médico correspondiente, un examen, a lo mejor un perfil ovárico, para ver qué hormona era la que estaba incorrecta para generar el ovario poliquístico. Continúo yo con mi atención en la cara, por el acné. Y fui con un dermatólogo y me inyectó hidrocorticoides sin haberme dicho que era. Me dijo que era una medicina que me iba a sanar. Y eso me dispara un sobrepeso de 40 kilos a como yo estaba. Empecé a subir de 5 a 7 kilos por semana sin parar. Yo voy a hacerme un examen integral porque yo dije, pues a lo mejor diabetes juvenil, algo, ¿no? O sea, algo está mal porque no es normal esta subida de peso. Fue cuando me dijeron que me habían inyectado hidrocorticoides y que tenía que esperar un determinado tiempo a ver cómo reaccionaba mi cuerpo. Yo sigo con sobrepeso. Después, este mismo médico me conduce con otro médico muy conocido que es especialista en resistencia a la insulina. Y me dijo, ese acné quístico es de resistencia a la insulina. Ahí fue cuando yo me enteré que era resistente a la insulina y que el acné es uno de los síntomas, al igual que tener vello corporal en exceso, ¿no? Entonces, empieza mi carrera contra el peso y contra algo que yo desconocía que era resistencia a la insulina. A los 37 años, yo digo, bueno, es tiempo de embarazarme. Voy a hacerme un examen, un examen integral de salud. Para eso yo sí notaba que comía cualquier cosa y subía de peso o dejaba de hacer ejercicio y subía de peso. Y si es que no es normal, ¿no? O sea, que yo haga todo lo que esté humanamente en mi alcance y siga subiendo de peso. Entonces, voy a hacerme este examen integral de salud para buscar un embarazo. Y al hacerme un examen de perfil de lípidos, colesterol, triglicéridos, química sanguínea y un ovario, perdón, un síndrome, ¿cómo se llama el examen del ovario? Un perfil ovárico. Un perfil ovárico. Es cuando me dicen que a lo mejor puedo tener un tumor en la cabeza. Después me mandan a hacer una resonancia y me dicen que nací sin la membrana que cubre la hipófisis. Esto es aracnoidocelcelar, es el diagnóstico, y me genera dislipidemia, resistencia a la insulina, desajuste hormonal, entre otras tantas cosas. Y obviamente, pues la dificultad a bajar de peso. A pesar de que tú tienes un diagnóstico certero en la cuestión de la dificultad o una disfunción en la hipófisis, ¿es determinante eso para que no bajes de peso o tú ves una relación directa con tus hábitos alimenticios? Es decir, que si tú modificas hábitos, tienes actividad física, ¿de alguna manera eso te favorece para perder o mantener un peso o no subir de peso? ¿O el simple y llanamente por tener problema hipofisiario, subes de peso nada más por no más? Subo de peso nada más por no más si no me cuido, ese es un hecho. Así es. Pero yo tengo que estar constante manteniendo mi buena alimentación y ejercicio. Hace unos días, bien lo sabes, me fracturé un pie y el hecho de haber dejado de hacer ejercicio dos semanas me hizo que subiera de peso y que me esté costando trabajo otra vez. Entonces es una, si nosotros queremos vencer la obesidad, pues no vencerla porque es una enfermedad permanente, sino ganarle un poquito la batalla es hacer ejercicio, estar al pendiente de nuestra química sanguínea y de lo que dice en forma sistémica nuestro cuerpo, hacer ejercicio, la dieta, la asistencia médica como la tuya es básico para nosotros alcanzar un punto de equilibrio en la salud. Bien, tú como testimonio, ¿qué le dirías a las pacientes que de repente están en tu situación, que no encuentran la salida o que no encuentran la solución a un problema de sobrepeso u de obesidad que tienen probablemente desde la infancia a la adolescencia o que aparece en la adultez? ¿Es fácil? No, no es fácil, pero yo considero que el día que nosotros digamos ya no puedo más, es porque ese día llegó a terminar nuestra vida. Debemos de hacer una lucha constante hasta el último de nuestros días por beneficio propio, independientemente de lo estético, o sea es una calidad de vida, es buscar calidad de vida todos los días. ¿Y en qué ha consistido precisamente esa modificación de estilo de vida que hoy día has aceptado que no es fácil, que solamente incluyéndote en el tratamiento es como vas a tener éxito? ¿Qué incluye tu tratamiento? ¿Qué incluye? Incluye pues una dieta, incluye exámenes médicos periódicos, medicina y ser ordenada en el ejercicio. Muchísimas gracias Luz por tu testimonio, felicitaciones por tu valentía. Gracias Oscar, gracias. A los que recién nos están sintonizando, bienvenidos a su programa Nutrición y Vida, tu espacio de salud en la radio, a los que nos escuchan por el 1040 de AM, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio y a nuestros amigos de Austin por medio del 95.1 de FM y a los que nos ven o nos escuchan en la página de Radio Mujer, www.radiomujer.com.mx A sus órdenes, soy el Dr. Oscar Martínez y si deseas comunicarte con nosotros con dudas o comentarios, comunícate a los teléfonos en cabina el 3122-1190 y el 3647-1883 o nos puedes enviar un mensaje por medio de WhatsApp al teléfono 3310-190712. Y el día de hoy estamos hablando de la dificultad que estriba el bajar de peso. ¿Por qué es tan difícil bajar de peso y sobre todo cuando se tienen causas secundarias? Hablamos de las causas primarias, que son malos hábitos y sedentarismo, que es la transición alimentaria, haber modificado de una dieta tradicional mexicana a alimentos totalmente procesados. Si vamos a una tienda X, por no decir un nombre, lo primero que vamos a ver son frituras, pastelillos, refrescos y dulces. Ese es el gran negocio, el gran negocio de las tienditas, pero si buscamos probablemente un jitomato, una manzana, no la vayamos a encontrar. Y eso es la causa principal del sobrepeso y la obesidad en México, los hábitos que llamamos hoy día obesogénicos. Nosotros vivimos en una sociedad de hábitos obesogénicos en la cual la tendencia es comer. Si la tendencia es siempre comer a donde quiera que vamos, podemos encontrar la comida inclusive sin movernos de donde estamos. Podemos hablar por teléfono y nos llevan la comida hasta nuestra casa, inclusive hasta nuestra mesa o si estamos en la cama, hasta nuestra cama. Anteriormente, la alimentación tradicional de mexicano, recuerdo que teníamos que caminar a algunas cuadras para ir a comprar las tortillas, ir al mercado a comprar la carne y hoy día todo eso lo podemos obtener, lo tenemos al alcance de la mano. Y eso estriba precisamente los altos índices de sobrepeso y obesidad. Es las causas primarias. Escuchamos el testimonio de luz que tiene un problema de tipo hipoficiario y ahora vamos con el segundo testimonio que es Patty. Patty es una paciente que tiene dos años, Patty, recién cumpliste el tratamiento. Platícanos, Patty, desde cuándo inició tu carrera en cuestión del tratamiento del sobrepeso y la obesidad, desde cuándo te das cuenta, desde cuándo tienes conciencia de que tu sobrepeso y obesidad es una enfermedad, sino no un simple problema de tipo estético. Buenos días, Patty. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, gracias por invitarme. Mi testimonio es primeramente aceptar que tengo un sobrepeso. Yo en el camino de mi vida siempre creí que pues yo al nacer pese 4 kilos, 125 gramos aproximadamente, nací con forceps, entonces toda mi vida desde que yo me acuerdo soy gordita. Entonces al paso del tiempo pues en la primaria, en la secundaria me empezó a generar pues un problema en el cual ahora se llama bullying, antes no tenía nombre, ¿no? Cuando yo tenía 14 años ya pesaba 88 kilos, entonces desde que yo me acuerdo mi lucha ha sido siempre, principalmente, perdón, mi sobrepeso llegó a ocasionarme muchos problemas, ¿no? En cuestión de salud, de las rodillas, todo me dolía, ¿no? Y pues caí en las redes de los productos milagro, ¿no? Siempre con la esperanza de bajar de peso y gasté un montón de dinero, ¿no? Lo que me llevó a darme cuenta pues que no era por ahí, ¿no? A raíz de un problema, de un dolor en un brazo que un doctor me mandó a una reumatóloga, fue como me di cuenta de que yo tenía hipotiroidismo porque la reumatóloga al prescribirme la receta me dio cortisona y yo le dije no, por favor, por favor, porque yo tenía la información que eso engordaba mucho, ¿no? Y le dije no, por favor, no, yo tengo una carrera de todos mis años, ahorita en la actualidad tengo 46 años, desde que yo me acuerdo estar luchando contra el sobrepeso, ¿no? Le dije y eso me va a disparar otras cosas. Entonces la doctora pues afortunadamente rompió la receta y me dijo entonces te vas a endocrinología. Fue cuando ahí empezó mi carrera de exámenes, de primeramente de la tiroides, fue cuando me determinaron que yo tenía hipotiroidismo, por el cual me daba muchísimo trabajo bajar de peso. De hecho, yo decía el agua que tomo siento que me engorda, ¿no? A partir de ahí empecé pues ya a tomar conciencia, ahora sí una conciencia nutricional, de no tomarlo así como que mañana se termina mi dieta y ya ha pasado, mañana voy a poder comer un montón de cosas, ¿no? Sino que ya tener una conciencia de vida, ¿no? De no comer cosas que en realidad afectan a mi cuerpo, ¿no? Entonces a partir de ahí pues yo tengo dos años ya con el tratamiento, con el doctor. Gracias a Dios he bajado bastante kilos. Yo llegué a pesar 114 kilos, mi estatura es 1.63, entonces más que todo, aparte de lo estético, la salud, esa es una. Pero en primer lugar mi aceptación, ¿no? Yo verme al espejo, todavía me cuesta mucho trabajo, me veo al espejo y digo no, yo no soy esa, o sea, me veo todavía gorda, tengo que trabajar en eso y pues ese es lo que les puedo compartir, sí se puede. Hablaste de una palabra clave en la cuestión del tratamiento, el tratamiento integral es, la base o fundamento de esto es tener precisamente lo que comentaste es que es una conciencia nutricional. Así es. Una conciencia nutricional es primero aceptar una enfermedad que es una enfermedad crónica, que es una enfermedad difícil, que es una enfermedad que no tiene cura, que es una enfermedad que solamente mientras la sabes sobrellevar, es decir que si tú tienes tratamiento de manera temporal vas a tener resultados de manera temporal. Y es justo lo que queremos fomentar el día de hoy, conciencia nutricional, de que no se puede de manera fácil. Si te ofrecen ilusiones, si te ofrecen cosas mágico, milagrosas, lo único que te están haciendo es mentirte. Si tienes obesidad, que es una enfermedad, por consiguiente eres un paciente que tiene una enfermedad. No eres un paciente que tiene un problema de tipo estético, que se pueda resolver con masajes, que se pueda resolver con inyecciones, que se pueda resolver con licuados, con chochos, con acupuntura. Aquí la cuestión es ir y partir precisamente de eso, de quién eres, y si eres un paciente con obesidad, eres un paciente que tiene una enfermedad. Y aceptar un diagnóstico de enfermedad es sumamente difícil. Es como cuando le diagnosticas a un paciente que tiene cáncer y le dices, usted tiene cáncer. Entonces lo primero es ser renuente ante un diagnóstico y decir, eso no me está sucediendo a mí, a pesar de que lo tienes frente al espejo. Y justo lo que comentaste, la conciencia es precisamente aceptar quién eres para poderlo sobrellevar y poderlo trascender. Y aquí la cuestión en la esfera psicológica es también muy importante, que es la falta de aceptación ante un diagnóstico o ante lo que estoy mirando frente al espejo. Soy obeso o tengo a lo mejor sobrepeso, pero no me gusta lo que veo. Y justo lo que señalabas, Pati, anterior, que te ha costado trabajo, que te sigue costando trabajo. En la cuestión de la esfera psicológica, ¿es importante también esa esfera para ti? Claro que sí, para mí es muy importante porque el hecho de que el endocrinólogo me dijo, esta pastillita, levotiroxina tomo, va a ser tu compañera de toda la vida. Entonces sí, me cayó como agua, un balde de agua fría porque yo dije, bueno, es que ¿por qué a mí? Primeramente empecé yo a culpar a todo mundo, ¿no? Como decías, de los que uno transmite el gen, ¿no? De la obesidad. Entonces sí, yo empecé a culpar un montón de cosas, de situaciones, pero el hecho de darme cuenta y de aceptar primeramente mi enfermedad, eso para mí fue pues un paso muy grande porque fue por lo que yo inicié en una plática que hubo, una conferencia que fui yo, fue cuando, como dicen, me cayó el 20 y fue cuando empecé a aceptar y decir gracias Dios porque nacimos en este siglo, yo siempre lo comparto, donde hay medicina, hay muchas alternativas para poder bajar de peso, es difícil, para mí no ha sido fácil, pero estoy en el camino. Bien, la conferencia que señalas es precisamente una conferencia que tenemos que se llama Meta Nutrición, que es la nutrición más allá de lo evidente y trátate precisamente lo que son los aspectos médicos, los aspectos psicológicos, los aspectos endocrinológicos, los aspectos inclusive hasta espirituales, que todos los aspectos tienen que ver precisamente para tener o mantener un sobrepeso o obesidad. Si tienes dudas o comentarios comunícate con nosotros a los teléfonos en cabina el 3122-1190, el 3647-1883 y por medio de WhatsApp nos puedes enviar un correo, un mensaje al 3310-190712. Vamos a una pausa y regresamos. Nuevamente bienvenidos a su programa Nutrición y Vida, tu espacio de salud en la radio. Muchísimas gracias si nos estás sintonizando por el 1040 de AM, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, o si nos ves o nos escuchas por la página de Radio Mujer, www.radiomujer.com.mx. Y de igual manera agradecemos a nuestros amigos de Austin, Texas, que nos sintonizan en el 95.1 de FM. A sus órdenes, soy el doctor Oscar Martínez y el día de hoy estamos desarrollando el tema ¿Por qué es tan difícil bajar de peso? Y hablábamos desde el inicio en cuestión de las causas primarias, secundarias, y hoy día tenemos testimonios de pacientes que tienen precisamente esas causas secundarias. Si tienes dudas o comentarios respecto al tema, comunícate a los teléfonos en cabina, el 3122-1190, el 3647-1883. Y por medio de WhatsApp nos puedes enviar un mensaje al 3310-190712, donde nos señales tu duda, tu comentario. O si deseas participar en la beca de Aceptas el Reto de 26 Semanas, 26 kilos de más, comunícate también con nosotros. El único requisito es que tengas un diagnóstico de obesidad y que seas radioescucha, es decir, la persona que en este momento está escuchando este mensaje de la dificultad que estriba a bajar de peso, puedes participar. Lo único que tienes que hacer es enviarnos un mensaje o comunicarte con nosotros por medio de teléfono y decir que estás interesado. Semana a semana, Radio Mujer, en la cuestión de la ayuda social, precisamente estamos dando esta, otorgando esta beca para pacientes que tienen dificultad para perder peso. Y tenemos nuestro tercer testimonio. La paciente que tiene, ha sido más tenaz en la cuestión del sobrepeso y la obesidad, Gaby, justo cumplió cinco años de tratamiento. Para los que piensan que bajar de peso es una cuestión de una semana o probablemente de un mes o a lo mejor un año inclusive, esto no es fácil, es todo un proceso, no es un suceso nada más de poco tiempo, sino es un proceso de vida. Muy buenos días, Gaby. Hola, buenos días. Bueno, este, un gusto, un gusto estar aquí con usted. Mi sensei, le llamo yo, mi sensei, Oscar. Este, bueno, no me va a ajustar un ratito que tengo para platicar mi vida en este camino de la obesidad. Muy difícil. Cuando usted me dijo que estaba invitada al programa, me puse a pensar, ¿qué voy a decir? ¿Por qué es tan difícil bajar de peso? Pero en ese momento me llegó un correo donde hablaba de la voluntad y entonces vi que es, 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 es mucho voluntad. Muchísima voluntad para perder este peso. Pero sobre todo, y lo platicábamos, aceptación. Yo, como, como mucha gente, desde que estoy chica, estoy obesa. Siempre, desde que yo me recuerdo, soy obesa. Mi mamá luchó mucho para que yo adelgazara. Me llevo con todos los doctores, homeópatas, etcétera. En mi, en mi larga vida, pues, en este, en esta carrera de la obesidad, fui con todos los doctores sabidos y por haber dietas de, de proteínas, chochos, balines, agujas, medicamentos, anfetaminas, en fin. Pero siempre fracasaba. Me faltaba algo determinante en mi vida. Me faltaba aceptar que yo tengo un problema. Me faltaba decirme a mí misma que yo soy comedora compulsiva. Y entender mi enfermedad. Eso es, eso ha sido determinante en mi vida. Tengo una enfermedad que no es una enfermedad de, me tomo unas pastillas y en un mes se me va a quitar. Y ya lo he comprobado. Este, son muchos años el que he estado al lado de usted y con este tratamiento, en los cuales me ha sido muy difícil. Los primeros dos años fueron, fueron difíciles, fueron, fueron los más. Maravillosos de tu vida. Maravillosos porque entonces encontré que había otra Gaby. Sí. Como decía ahorita. ¿Pati? ¿Pati? Me costó muchísimo trabajo. Este, reconocer a la persona que yo tenía enfrente de mí y aceptarla. En todo este proceso, como era bastante mi sobrepeso, entré a varias cirugías. Primero me cortaron piel de los brazos, después me hice una liposucción en las piernas, después me volví a hacer otra liposucción. Y la última de las cirugías que yo tanto enelaba era el corte de piel en mis piernas. Y yo estaba maravillada. O sea, yo decía, es que voy a ser otra persona. Porque yo llegué a medir unos 62 de circunferencia de cadera. Y cuando me dijeron, me van a quitar la piel de las piernas, voy a ser otra persona. Entro a la cirugía, pero los doctores, al estarme valorando, deciden hacerme otra cirugía, que fue la lipectomía circunferencial, que era quitarme toda la piel del dorso y aparte levantamiento de glúteos. Pero me dijeron que si estaba de acuerdo y yo dije que sí. En la ambición, no sé cómo decirlo, de cambiar, de verme bien, acepté. Un contorno corporal diferente. Acepté y sí, exactamente, me quitaron todas mis caderas. Las piernas aquí siguen, pero me quitaron las caderas, el estómago. Quedé impresionante. Nada más que a los siete días de estar operada, me infecté. Y para no ser celas largas, duré nueve semanas en el centro médico debatiéndome entre la vida y la muerte con una infección que se llama septicemia y pensando que hasta ahí había llegado. Y es doloroso compartirlo, es doloroso ver hasta dónde llegó mi obesidad y el afán de cambiar estéticamente. Bien, te recuperaste. Sí. Y después de que te recuperaste, tuviste una recaída. Claro que sí. ¿En qué consistió tu recaída? Ya habías bajado casi 60 kilos. Prácticamente estabas cerca de tu peso, pero después de la cirugía de contorno corporal te entró la confianza. ¿Y qué pasó? Volví a comer. Bueno, ahorita ya estoy con tratamiento psicológico porque no se puede sola, porque me volví a sentir viva y volví a comer. A llegar el punto en que volví a verme al espejo y no me volví a reconocer. Pero ahora al contrario, porque había vuelto a subir de peso. Y entonces ya no me gustaba lo que veía. Me empecé a sentir mal y volví a caer en ese círculo de comer y sentirme culpable, comer y sentirme culpable. Y de que ya no era disfrutar la comida como al principio, después de haberme parado de una cama del hospital. ¿Qué le puedes compartir a las personas que nos están escuchando? ¿Es fácil sobrellevar un diagnóstico de obesidad? No, para nada. No, no es fácil. Al principio y casi todos los obesos, si no es que el 90% de los obesos, sentimos que no tenemos una enfermedad y que no hay un problema. Y hasta nos reímos de nuestra obesidad. Y hasta hacemos chistes. En mi caso era decir, no le hace que me entierren con una hamburguesa. Así que me entierren con una hamburguesa en la boca. Y me reía, ja, 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 ja. La tristeza, la angustia, la desesperación que uno sufre al ponerte un vestido y no quedarte al ir a un restaurante y no entrar a una silla. Eso es, ese es el punto, ese es lo difícil. No es fácil llegar a la aceptación y no es fácil querer ser diferente. No es fácil, no es nada fácil porque tienes la sociedad, tu familia, simplemente tus hijos que comen galletas, que comen pasteles, tu esposo que está junto a ti. No es fácil la sociedad que te dice que estás bien, que ya te ves mal, ya adelgazaste de mal, yo que tú ya dejaba de, ya dejaba esa dieta. No es fácil, es una lucha constante día a día con nuestro entorno y con nuestra persona, nuestra mente, la loca que tengo acá dentro, que se llama cabeza. Muchísimas gracias Gaby por tu testimonio y para que los pacientes escuchen testimonios reales de pacientes reales. Porque de repente escuchamos testimonios falsos, testimonios comprados, pero este es un testimonio real de personas que realmente sienten y han sentido durante parte importante de su vida, han luchado o han confrontado ese diagnóstico de sobrepeso y obesidad. Si tienes dudas, comunícate al teléfono 3122-1190-3647-1883 y por medio de WhatsApp 3310-190712 para que participes en aceptar el reto de 26 semanas, 26 kilos o más. Lo único que tienes que hacer es aceptar precisamente que tienes un problema de salud y si requieres tú de esa asesoría médica, nutricional y una valoración psicológica de tipo gratuito, si lo único que tienes que tener es voluntad. Y la voluntad es inherente con cada ser humano, nadie te la puede dar, nadie te la puede vender, nadie te la puede ni prestar. Eso depende de ti y aquí te ofrecemos eso, una beca y si tienes alguna duda de tipo personal, comunícate al teléfono 3632-9011, repito 3632-9011 que es el teléfono del consultorio. Y por hoy nos despedimos y continúa con el programa del doctor Gilberto Priego, es Quiero Vivir. Muy buenos días. Gracias por ver el video.